¿Cómo están amigos? Ya estamos acá, mire Ya tenemos rato que no grabamos en este lugar Como, ahora sí que es la mera capital La Perla Tamaulipeca, Ciudad Victoria, Tamaulipas Y bueno, nos toca grabar los 15 años de Liceo Acá en el ejido Rancho Nuevo de Ciudad Victoria Y pues bueno, se va a llevar a cabo con una bonita cabalgata Donde va a haber picota Donde va a haber mucha música, también en la comida Y en la noche van a estar los guapangueros de Guadalhuice Donde todos van a estar invitados O sea, de hecho este sombrero me lo veo a mi compadre Erick Que al rato lo voy a ver a mi compadre, mire este sombrero me lo digo Me han preguntado por el sombrero Este, ya hace rato, bueno, ya tiene rato Fue en la fiesta de mi compadre Lino Corceles Y allá en Linares, allá en Linares Nuevo León Y bueno, mire, vamos a ver acá la raza de caballo Hoy se vino mi papá conmigo también Acá de este lado Acá está mi papá de este lado Fueron carboneros Fueron carboneros, señores Primo Arriba carboneros, rescatando las tradiciones Compadre, unas palabras para el festejado No hombre, pues muchas gracias por la invitación Esta es su cabalgata Aquí tiene a los amigos cabalgantes de la región Arriba carboneros Y vamos a rescatar las tradiciones de nuestro estado de Tamaulipas y de México Saludos entre escuelas y caballos Te digo compadre, y mira por allá que es que viene el festejado, ¿no? O bien los chambenales, el perrito Ahí viene el festejado, ahí viene, ahí viene Ahí viene más caballo Ahí viene más caballo Pero dale, le guardamos para este lado Acá está de este lado mi comparito Mario Yo no me gusta bailar Y acá, ¿cómo se llama? Y el primo Viene siendo, ¿cómo se llama? ¿Ustedes de Rancho Nuevo, Ida? San Francisco San Francisco Es San Francisco, está pegado de Rancho Nuevo Ahí estamos cerquita Y el primo De mariposas y magüiras, oiga, eh Ahí estamos Bueno, vamos para acá, vamos a darle de carrera Ahí está, por eso vamos de caballo, oiga Allá también de aquel lado hay más raza de caballo Porque ahorita va a llegar el festejado ¿De dónde vienen, oiga, ustedes? De Padilla De Padilla Miren, ese joven es de Padilla, eh Ya están acá, mira Están este... Poniendo la cabalgadura ¿Ya listo, compadre? Polainas ahí ¿Ya listas? Yo vi, ustedes tienen que grabar Vamos a brincar charcos y todo Ahí me he tomado tu foto, porque Ahí está, compadre, miren ¿Cómo se llama esta, compadre? Primero, para que le diga la raza ¿Qué se pone? La carona La carona ¿Y luego? La montura La montura Y ahí le va poniendo poco a poco todo, oi, eh Acá está Mi caballo Pinto Puro tierra nueva, oiga Puro tierra nueva, eh Bien nomás Ahora sí que, compadre Díganos palabras al festejado, compadre Pues muchas felicidades para Eliseo De parte de sus amigos de tierra nueva Todo, ya se vienen preparados con el Pinto Claro Órale para acá, miren Hay pocos hombres que los enseñó a montar Aquí está uno que los enseñó a montar Este yo enseñó a montar, este cabrillo nos enseñó a montar Hasta le enseñé que traiga machete Si Por cualquier cosa Toma Miren nomás Aquí estamos Pepe Unas palabras para el festejado No veo el festejado, no llega Ahí viene, ahí viene Pero unas palabras para el festejado Ah, pues muchos, muchos éxitos Todo a la vida que se ponga a chambear el güey Porque huevones no queremos aquí Es todo Pura tierra nueva, oiga Tierra santa Tierra santa Miren, ahora sí que Vamos a Pura cuadra guadalupana Sí Oiga, pues unas palabras para festejar Oiga, miren, no puede faltar Oiga, bueno, ya cuánto tiempo con Criando mulas Bestia mular usted Pues la bestia mular es mi pasión, eh Fui lechero en una bestia mular Y hasta la fecha sigo en una bestia mular Los caballos son hermosos y me encantan Pero no hay como una bestia mular Y más mi chabela Ya cuántos años tiene la chabela Hombre, mujer de las mil confianzas Y mil cabalgatas La pula de las mil confianzas Y pues se la sabe de todas todas ¿Y a cuánto con la chabela? Pues yo le calculo Conmigo tiene ocho años Ella tendrá unos dieciocho años Dieciocho años, sí, de buen tamaño y todo Y buena para las cabalgatas Y pues bueno, unas palabras para el festejado, el liceo Pues mil felicidades, hijo Mil felicidades, hoy que llegaste a A esa ilusión de los quince años Vas saliendo de esa niñez Vas entrando a la juventud Y te deseo lo mejor Que tus proyectos sean cumplidos Sé niño bueno Esta vida que les toca a esa generación de ustedes Pues está algo difícil Pero con la educación Y buenos ejemplos que te da la gente del campo Ya que eres gente del campo La gente del campo es buena Y bueno, tienes buena escuela Una doctrina ejemplar Y no tienes por qué agarrar por otro lado Muchas felicidades, hijo Y felicidades en tu cumpleaños Ahí te vamos a acompañar Es un honor para mi Ir a compartir contigo El pan y la sal Dele pues Muchas felicidades A sus palabras Si A ver La cara se quedó A ver Acá estamos también representando El alto de caballeros El alto de caballeros Profe Pues te dejaron venir a acompañar al liceo Exactamente, no Es un chavo distinguido Es Fue mi alumno en la escuela secundaria Andele Y este Muchas felicidades para él Andele pues Tengo el gusto también de conocer a su familia Y Tuvo la atención de invitarme Y por eso andamos aquí Andele Pues que bueno A disfrutar Tu caballo Con este caballo tengo 6 meses 6 meses Lo agarré de bronco Andele Y ahí lo anda amanzando A ver si se amanza Ay Eh Para que vean Ahora si que Puros hermanos de a caballo Desde Uy ya Estaba hablando hace muchos años Todos ellos Ahora si que Como dicen a veces Ya tenía rato que no venía aquí A este lienzo A este lienzo Ya tenía un buen buen rato De hecho hoy Pues aquí andamos No andamos bien Como les dije Pero andamos haciendo todo lo posible Por echarle ganas Y este Pero cuando no se alimenta uno bien Le bajan las defensas de repente Pero aquí andamos Aquí andamos Compadre ¿Cómo andamos? Bien ¿Qué dice? Que son de aliceo Amigos Amigos ¿Duras palabras para el chavo? Pues no Muchas felicidades Y pues que es Una amistad Chida Si Andele Compadre Al estudio Porque nada es fácil Y que pues Busque motivaciones Porque No, no está tranquilo esto Ya dijo compadre Claro que si Era Jorge ¿Tú vas tomando fotos de Jorge? Si Ok Para que veas Y acá va a estar la picota Miren Como les digo Más armados de a caballo Ya tenemos rato Yo en ese lienzo Antes cantaba El año que viene Vamos a hacer algo Yo nos voy a hacer Como unos 5 eventitos Van a ver Pero van a poner chido Vamos a volver a cantar De nuevo Y vamos a sacar Esa espinita Por eso estoy a dieta Y ya dejé tomar Acá está la cabalgata Miren Si Luisito Regullosa Me retoce el alma Viva la nación Un sol ardiente Que dura el caserío Agarramos esa Vamos a una Gran cabalgata Y este hombre Va a llevar ahí Su excelente Claro que si Aquí vamos a andar Don Luisito Un buen amigo De hace muchísimos años Y bueno Hoy es la cabalgata de Eliseo ¿Qué le quieres ir al festejado? No pues que Muchos días como este Ojalá cumple unos 200 Seguro que si Para seguir celebrando Que nos salgan en Centermel El Caribe Y pasando por las cataratas De Niágara en el Canadá Homelo Para que vean eh Tu eres el de la lente Y aquí van a ver Hola Conjunto Riesgo Conjunto Riesgo Conjunto Riesgo aquí Si es cierto Vamos realizando Pura polca redoba Y taconazo Compadre de una vez Para que diga Teléfonos Claro que si Ahí estamos en las redes sociales En el Facebook Como Conjunto Riesgo Riesgo con doble S Los teléfonos son 833-16-558-55 Y 834-155-5409 Al que hable Le regalamos una hora Para Diciembre Ya dijo Ánimo Ya esta Órale muchachos Fíjense Ahí esta Miren Mucho riesgo Me da mucho gusto ver a tantos amigos de hace muchos años Nos vamos con las bellezas de la fiesta miren que son Las muchachas que van a ver Las damas Aquí tenemos a Alexia Alondra Alondra Susana Estrella Ángela Miranda Andele pues Si de repente las invita un muchacho a bailar Un muchacho Pues bailamos Ya ven Dicen que si Ya bueno Que bueno Cuantos damas van a hacer Ocho 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 Faltan ahí Seis Faltan dos Y bueno Porque hoy es un Este Como se llama Es un Este Mira un momento De repente Cuando así Cuando yo te diga Con eso también le das Vejitos así cortos No limpiamelo Dile favorito Que te voy a limpiar Porque hoy es un festejado Es hombre Hoy es Eliseo ¿Dónde está Eliseo? Ahí está ¿Es el? Eliseo ¿Dónde está Eliseo? ¿Tu eres Eliseo? Es Eliseo Bien serio Eliseo ¿Ya listo o qué? Sí Aquí estamos miren con el festejado Un momento Con el festejado Y pues ahora sí que Eliseo miren Hoy es el que va a cumplir 15 años Acá estamos En el ejido de la misión De aquí vamos a arrancar una bonita cabalgata Que vamos a llevar hasta allá Hasta Rancho Nuevo Y este pues bueno ¿Por qué cabalgata compadre? ¿Por qué cabalgata? ¿Por qué cabalgata? Un caballo De caballo Y es de caballo mi compadre Y le doy una cosa Viene por ahí mucha raza de caballo Que tengo gusto de conocerlo hace muchísimo tiempo Y eso es lo bonito Y me di cuenta Que es de caballo Por los tipos de personas De caballo Que están aquí presentes Y vienen hasta también De Padilla Por allá compadre ¿Estás estudiando? Estoy estudiando autotronica Autotronica Ah sí Estaban los veterinarias Sí es cierto Todavía no estás en veterinarias Pero vienen camaradas Que están en la camisa veterinaria Que están allá tus amigos Mucha gente que te aprecia Páratela toda ¿Te gusta el baile o qué? Vamos a grabarlo Vamos a hacerlo viral Ahí vinimos De este lado está mi compadre César César ¿Usted qué es de él? ¿De dónde viene? De Ciudad Victoria A ver ¿Cómo dice que se llama? César César Díaz César Díaz Unas palabras para el cumpleañero Pues muchas felicidades Y aquí lo estamos acompañando Este Su día de cumpleaños Que es lo que quiere Se le va a cumplir Se le va a cumplir Hay bastante gente de acá Y a disfrutar su día Y a disfrutarlo junto con él Claro que sí Pues acá vamos a andar ¿De aquel lado qué son? ¿Chambelanes? ¿Familia? No, son familia Pura familia Venga, se van para acá Ahí está el tío Las palabras Vamos a darle más rapidito Porque Si no te nos va a ganar Callame compadre No te olvido ¿Ya listo o qué? ¿No da pie o qué? Sí ¿Vamos a adquisición o qué? No Compadre pues unas palabras Para el festejado Para el liceo Pascara Muchas felicidades Y gracias por la invitación Este Para venir a acompañarlo Este Aquí en este Gran día Andele ¿Ya listo? ¿Viene representando la cuadra? Caporales Caporales Ahora sí que ya se juntó Muchos hermanos de a caballo Y vamos a hacer un recorrido ¿Ahorita cuándo tiene con este caballo? Tengo apenas Tres años Tres años con él ¿Qué raza que es? Es Pafricion Pafricion Mira nomás Que chuleada Anda pata mi compadre Siempre anda pata mi compadre ¿Ya estás compadre? Ya digo Vamos darle para este lado Acá estamos Acá estamos con el grupo No son los grupos Son los fansones del norte Son familiares ¿De dónde vienen? De San Fernando De San Fernando Miren Pues ahora sí ¿Quién le quieres unas palabras al festejado? Ella A mí lo diga a Gabi No pues deseamos que este día se la pase muy bien Que se divierta mucho Que es lo muy importante Y pues que Dios lo bendiga Y siga cumpliendo muchísimos años Andy le viene de San Fernando San Fernando me dice San Fernando Bueno pues un saludo para la gente de San Fernando Tamaulipas Y bueno les digo Ya vienen de Padilla de San Fernando De Victoria Y vamos a seguir viendo a ver dónde más vienen Vamos Gracias Gracias